No, no, el gen es el reloj, eh No sé, bro No, me la ha tirado, bro Me ha tirado Me ha tirado Me quería matar el daño de caída, bro Voy, voy Ah, que está quitado, bro Me ha tirado, bro Me ha tirado, bro Me ha tirado, bro Me ha tirado, bro